Hola, mi nombre es Awan. Espero que la estés pasando estupendo. Como sabrán, siempre viajo con mi familia por todo el mundo. Y ahora estamos en Sudáfrica. Me encanta la vista. Pues hoy estuvimos en un safari. Hace mucho calor aquí y tengo mucha sed. Entonces, me pregunto, ¿cuánta agua hay en esta botella de agua? Bueno, para aprender esto, primero debemos entender el concepto de volumen. Solo recuerda, el volumen es una medida de cuánto espacio ocupa una figura sólida, y el volumen se mide en unidades cúbicas. Por ejemplo, centímetros cúbicos. Esto se llama un prisma rectangular. La fórmula del volumen para prismas rectangulares es esta. Donde L es largo, W es ancho y H es alto. Encontrar el volumen de un objeto puede ayudarnos a determinar la cantidad requerida para llenar ese objeto. Como la cantidad de agua necesaria para llenar una botella, un acuario o un tanque de agua. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de este sólido en forma de L? Mire el segmento punteado en la imagen de la figura. Cortando la figura sólida a lo largo de la línea punteada para formar dos prismas rectangulares. Entonces, las dimensiones del prisma A serán las siguientes. Y estas son las dimensiones del prisma B. El volumen del prisma A y B será igual al producto entre largo, ancho y alto. Entonces, el volumen del prisma A es igual a 32 centímetros cúbicos. Y el volumen del prisma B también es igual a 32 centímetros cúbicos. Para encontrar el volumen aditivo de la figura, sólo necesitamos sumar los volúmenes del prisma A y B. El resultado es 64 centímetros cúbicos. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? ¿Puedes seguir reconociendo el volumen en situaciones del mundo real? Sólo recuerda que hoy aprendiste los pasos para calcular el volumen de sólidos. Y cómo usar el volumen aditivo de prismas rectangulares compuestos. Practica mucho y verás que serás el mejor. En cuanto a mí, bueno, me tengo que ir. Adiós, y hasta la próxima.